hola relajados sean bienvenidos a otro nuevo vídeo les traigo la lección del capítulo 3 de genji no sala bow cuando el anterior capítulo vimos que libia no le fue muy bien con los trabajos no lo bueno que se encontró a sara e intentó ser también un detective no pero tampoco le fue muy bien pobre no también vimos que suzuki y sara hicieron pues un caso no fue un cague debe ser caso no porque lo que descubrieron después pero bueno vamos a ver qué tal este capítulo si les gusta esta reacción no olviden de poner su relajado like suscribanse y compartan el vídeo para que lleguen más relajados también no se les olvide activar la campanita porque no se pierda ninguno de mis vídeos ahora sí relajados vamos con la reacción ay yo se fue aunque sí que de lejos ahorita la pesca en el río necesitas un permiso estás un peludo no posible para que pueda ir con sara y decir que deben algo de comer no los va a comer si se los va a comer bueno se supone que los insectos son nutritivos bueno hasta degusto bueno ya sabes dónde conseguir comida no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, vamos a decir que todos los que están en ese clan son personas que le han pasado mal, ¿no? ¿Qué pasa si el son se le está mostrando a esta alivia? Oye, la ponen como si fuera una diosa. Es muy molesta. Sí, están intentando lavar el cerebro. Sí, están intentando lavar el cerebro. Sí, están intentando lavar el cerebro. Bueno, lo bueno es que sigue igual. No, 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 no. pero bueno no sé si en todos los países cuando se nota que les gusta mucho este debería estar está dando sueño no yo pensaba que iban a llamar y pero y y y y y y y si tiene poder la mente o es algo que intenta hacer esto no me lo viven y qué pedo esto ha pasado varias cosas es una estafadora a mi hermana le robaron todo lo que tenía hace tres años y luego ella nos robó a nosotros significa que este tipo vino para vengarse por cómo es la onda como que apoya al tipo pero no que haga eso que fuera de manera distinta a la virga pero está pasando parece que estuvieron viendo una película con la virga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!